Por si tenías la duda, aún no ando con nadie A mí eso no me apura, porque guardo esperanzas De seguir en tus opciones, hoy no está entre mis planes Buscar otros amores Te informo que te extraño, pa' qué voy a negarlo Tal vez podría mentirte y decirte que hoy ando muy a gusto en otros brazos Pero sin tus caricias solo he visto fracasos Así las cosas por acá, yo nunca te pude olvidar Por si te puede interesar, no funcione con nadie más Te sigo amando locamente, no sé si estás con el pendiente Y se te antoje regresar Así las cosas, ya lo ves Yo no he perdido el interés Te dije adiós y no pensé Que tanto me ibas a doler Hoy no me importaría rogarte Hasta pedirte y suplicarte Que me volvieras a querer Así las cosas por acá, yo nunca te pude olvidar Por si te puede interesar Por si te puede interesar, no funcione con nadie más Te sigo amando locamente, no sé si estás con el pendiente Y se te antoje regresar Así las cosas, ya lo ves Yo no he perdido el interés Te dije adiós y no pensé Que tanto me ibas a doler Hoy no me importaría rogarte Hasta pedirte y suplicarte Que me volvieras a querer